Fue una de las mejores, por no decir la mejor temporada de los últimos años. Hemos superado ampliamente la cantidad de flujo turístico del 2012. Este año tuvimos alrededor de 34.000 turistas que llegaron a Catamarca desde el día 1 de julio hasta el 21 de julio, que es lo que hemos trabajado. Por todo lo vía terrestre, por avión, en colectivo, lo que nos está hablando, nos está marcando una temporada turística altamente exitosa para lo que es el Valle Central. En el interior también hubo una ocupación hotelera de casi 100% en casi todos los destinos turísticos del interior, Fiambalati, Nogasta, Santa María, Belén, pero bueno, no podemos cuantificarlo porque ellos esa información todavía no nos han suministrado. Pero estamos hablando de la mejor temporada turística de los últimos años, julio del 2013. Esto también lo pueden medir en cuanto a ocupación hotelera que han tenido también en lugares aquí en la capital, por ejemplo. Sí, sí, sí. En realidad, el tema de la ocupación hotelera a nosotros nos marca, bueno, que está ocupado en un 80, un 90%, un 75%. Lo que nosotros medimos es el flujo turístico, que es el dato que a nosotros nos interesa porque es el que nos da la cantidad de turistas que visitan Catamarca, que es lo que nos permite trabajar y después hacer una valoración estimativa del gasto promedio por día, del pernote, o sea, cuántas noches se quedan en Catamarca, y el movimiento económico que hubo en la provincia por esos días. ¿Hubo algún pico, por así decirlo, días en los que se ha concentrado más turismo? Sí, sí, sí. El segundo fin de semana, el 18, 19 y 20. Eso fueron, entraron a la provincia alrededor de 7.000 personas en ese, o más, más ese fin de semana. Si tomamos jueves, viernes y sábado, fueron más de 7.000 personas que entraron ese fin de semana a Catamarca. No sé cómo se hicieron, digamos, la tabulación de los datos de la fiesta del Poncho particularmente, no sé si lo trabajó Turismo Cultura, pero ¿tiene algún dato para dar acerca de lo que ha sido la provincia? Sí, más o menos estamos en la misma cantidad de gente que visitó el año pasado, a pesar del frío, tuvimos esa misma cantidad de visitantes, el espectáculo, el escenario estuvo lleno en la mayoría de las noches, al 100%, y bueno, el movimiento turístico fue importante, sobre todo los fines de semana. A pesar de que el último fin de semana tuvimos la nieve, no fue impedimento para que la gente se acercara al Poncho. Lo mismo con las ventas, las ventas en el Poncho repuntaron, como ocurre siempre, a partir del segundo fin de semana repuntaron. Hubo una cantidad de ventas interesantes en tarjetas, pero lo que acá destacamos es que fueron más los artesanos que se animaron a trabajar con el sistema de ventas por tarjetas de crédito que el año pasado. O sea que llegó a más gente esta posibilidad para que puedan vender mayor cantidad de productos. Le consulto por último sobre algunas cuestiones que han quedado ahí, como denuncia, si se quiere, de lo que ha sido la fiesta del Poncho, malestar. En un caso fue puntualmente por la cuestión del estacionamiento, había quienes habían dicho que se había manejado de forma irregular en cuanto a la concesión a privados que no eran parte de las organizaciones sin fines de lucro que se suponía que debían ser las destinatarias de las recaudaciones. Bueno, nosotros acordamos en una reunión previa que todos los estacionamientos que están alrededor del previo, fuera del periodo ferial, se encargaría la municipalidad de hacer las entregas. Lo que hicieron, se entregaron a más de 20 cooperativas e instituciones que fueron otorgadas en forma gratuita y con un monto de 10 a 20 pesos, como se había anunciado en los días previos al Poncho. Existen dos playas de estacionamiento que son parte del predio ferial que corresponden a la administración de la Secretaría de Cultura que son quienes se hicieron, son playas que están cerradas, que tienen su seguridad y bueno, ellos hicieron la concesión de esas playas a un privado como lo hacen todos los años. En todos los casos de las contrataciones, ustedes defienden la regularidad y digamos la transparencia de las mismas. Exactamente, se llamó a licitación, a concurso de precios y bueno, se entregó a la firma que mejor oferta hizo y bueno, pero esto lo manejó la Secretaría de Cultura porque las playas corresponden al predio ferial y el predio ferial es administrado por la Secretaría de Cultura. También había observaciones sobre lo que fue la contratación de la empresa de limpieza que se encargó del tema de la recolección de residuos dentro del predio. Mira, lo del tema de la limpieza, la verdad que es un punto que es muy difícil de manejar en el poncho, no debemos olvidar que circulan hasta 30.000, 35.000, hasta 40.000 personas por día en ese lugar. El año pasado también tuvimos esos problemas, este año tuvimos inconvenientes de agua, lo que sí intensificó o puso a la luz un poco de problema de limpieza, pero no fue problema de la empresa de limpieza, fue problema de la falta de agua. Y la verdad que yo he visto el predio un poco más limpio que otros años, incluso mejor que el año pasado. Los tachos de residuos eran cambiados, en los momentos picos de circulación de gente, la verdad que es muy complicado manejarlo. Puntualmente señalaban que el pliego requería, hacía un requerimiento de personal de X personas, alrededor de un centenar de empleados, y el oferente que ganó la licitación en realidad puso a disposición la mitad de los mismos. No, no, no. No, 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 estaba la cantidad de gente que estaba prevista en los pliegos, y no era un centenar, sino que era menos. Gracias. 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 Gracias.